El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Paso a paso, bienvenidos, una vez más, hoy es martes, nos encontramos de nuevo felices de este reencuentro a través de la pantalla. Todos juiciositos, llame al que no ha llegado para que se ponga ahí frente al televisor porque esto comenzó. ¿Qué más, Moni? Bien, buenas tardes para todos, qué rico tenerlos ahí, ahí sé que están conectados con paso a paso para que juntos demos este otro paso. Eso es la maternidad y la paternidad y la crianza de estos niños todos los días. Vamos paso a paso, no se adelanten mucho, que el camino es largo y complejo. El camino es largo y culebrero. Hoy vamos a tener un tema muy común para muchos de nosotros que genera muchas inquietudes también y es lo que regularmente conocemos como el síndrome de la cabeza plana. Cuando notamos que los bebés tienen un ladito de la cabeza más aplanado, algunos que porque lo acuestan para ese mismo lado, porque siempre están boca arriba, que porque los han tocado. Por muchas razones, vamos a mirar qué tan temporal es, qué tan definitivo puede llegar a ser, cómo se puede tratar, qué hay que hacer, qué síntomas hay que tener en cuenta, qué podemos hacer en casa con ellos, cómo sentarlos, cómo ubicarlos. Bueno, una cantidad de cosas. Eso realmente se llama plagiocefalia. Y es que como hay muchos, o mejor dicho, como este es uno de los motivos más frecuentes de consulta entre los bebés de un año hasta un año, es muy frecuente, así de abundante será el número de mamás que en este momento en sus casas estén diciendo Ay, sí, ay, yo no me había percatado, no había caído en la cuenta, pero sí, tiene un ladito más aplanadito o tal vez se le está como deformando su cabecita, por qué, qué hacer, esto se puede prevenir, más allá de algo visual, tiene alguna implicación con el desarrollo de los niños, que es sobre todo la pregunta más importante que tenemos que despejar hoy, y finalmente, sí, nosotros como papás pudimos hacer algo para que esa cabecita vuelva a tomar su forma redondita. Sí, así es. Hablaremos de eso, de la plagiocefalia o el síndrome de la cabeza plana. Hay muchos nombres, Moni, yo leyendo sobre el tema, está plagiocefalia, braquicefalia, escafocefalia, ¿de qué dependerá eso? ¿Del lado que esté aplanado, de la posición del niño? Bueno, eso es lo que vamos a resolver hoy, 268-6033, para que nos compartan sus inquietudes o su experiencia acerca del tema de hoy. Así es, bienvenidas todas las dudas, estaremos muy atentos para resolverlas, por supuesto, con el experto y antes de nuestro caso de la vida real, que es una sección que conecta de una vez con el tema y con los invitados a el video, pero hoy dedicado a ustedes. Hoy dedicado a los papás, porque siempre tantas cosas que hacen las mamás con los hijos, pero no los papás también, tenemos nuestro rato con ellos, podemos hacer muchas cosas y esto es una prueba de ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias, papá! Vamos a hacer un gran trabajo ahí. Estamos hoy en Paso a Paso, hablamos hoy sobre el síndrome de cabeza plana y vamos antes de nuestra invitada de la vida real a recibir una llamada, Cristina, que se adelantó a llamarnos. Bienvenida, Paso a Paso. Hola. Hola, Cristina, mamá de Violeta, ¿cómo estás? Muy, muy bien, gracias. Me encanta el programa de ustedes. Muchas gracias. Feliz, feliz escuchándolos y súper identificada con el tema de hoy. Qué bueno. ¿Cuánto tiene Violeta? Tiene un mes. Bueno, y ya, ¿hay cabecita plana por algún lado? Sí, sobre el lado izquierdo y entonces yo la he volteado mucho sobre el lado derecho y le he colocado como una almohadita que le compramos, la trato de voltear, pero yo no entiendo ya por qué le da tanto mal genio que yo la volteé sobre el lado derecho y trato como de hacerle apoyo sobre el lado, para que se voltee sobre el lado derecho y no, no he podido con ella, no he podido, no he podido, y realmente ella sí se le está viendo un poquito la cabeza plana sobre el lado izquierdo. Y no sé ya qué más hacer, no sé si la almohada de lentejita sirva, porque esa sí no la he colocado, pero sí ya estoy como preocupada y quisiera saber si eso más adelante puede llegar a afectarla. Pues Cristina, bienvenidísima hoy al tema, esperemos que al final, pues, y con los tips, te lleves otras maneras de intentar hacer que adopte otra posición y pues que la cabecita tome su forma normal, es lo que vamos a aprender hoy en Paso a Paso, así que muy conectada, esto apenas comienza. Y desde ya nos anticiparon algo de la vida real, ya está, está que se habla la vida real, nuestra invitada. Yo le digo una cosa, la mamá y el papá no es que tengan como muchas ganas de hablar, pero el niño, a Miguel, está que se habla detrás de cámara, mejor dicho, para que lo escuchemos, vamos de una vez en Paso a Paso con la vida real. Hoy tenemos a Luzelena García Ospina, mamá de Miguel Tavares, que está por aquí. Miguel, ¿cómo estás? Luzelena, bienvenida, y viene además a acompañar a la hermanita, Laura Isabel. Laura, ¿cómo estás? Laura no tiene micrófono, pero a acompañar, bienvenida. Muchas gracias por invitarnos. ¿Cuánto tiene Miguel? Diez meses. Muy bien, ¿y cómo ha sido el tema con lo de la cabeza plana con Miguel? ¿Qué pasó? ¿En qué momento les llamó la atención y acudieron a consulta? ¿Cómo ha sido el tema? Pues mira, inicialmente, uno digamos que por instinto empieza desde que nacen a voltearle la cabecita para los lados, como pensando siempre en que descansen, no pensando, yo no tenía el prejuicio de la cabeza plana, porque con Laura nunca me pasó, entonces yo no tenía en mi mente que se le puede poner la cabeza plana, pero sí notábamos que Miguel desde que nació no quería dormir sin boca arriba, sí lo notábamos mucho, entonces cuando le volteábamos la cabeza, él inmediatamente volvía a su posición de boca arriba, y era como muy rígido. Pero un momento, ¿boca arriba te estás refiriendo a la cabeza recta? Sí, siempre, esa era su posición. Porque uno puede estar boca arriba con la cabeza del lado. Boca arriba con la cabeza recta. Ok. Y era muy rígido, como en la parte de los hombros, entonces él como que cuando uno lo volteaba, él como que no. Entonces por ahí a los tres meses empezamos a notar que la cabeza la tenía muy plana acá, fue algo, no fue algo que fuimos notando, sino que de una le vimos la cabeza plana acá, muy plana. Entonces cuando la llevé donde la pediatra, la pediatra le contamos, pues ella también lo notó inmediatamente y dijo, ¿qué pasó? Porque fue de una que se le puso la cabeza plana. Entonces empezamos a seguirlo cambiando de posición. Ella le está contando, sí. No, efectivamente le está diciendo que no le gustaba dormir, sino boca arriba. Sí, y que tenía la cabeza muy plana, entonces sí, había que consultar. Entonces la pediatra nos recomendó que lo intercaláramos cada dos horas en la noche, nos levantáramos, lo cambiáramos, pero definitivamente no funcionaba, o sea, él volvía a su posición. Entonces ya empezamos con un gorro que nos recomendó la pediatra y ese gorro lo que hacía era que evitaba que él se volteara boca arriba con la cabeza recta, entonces uno lo ponía de ladito y la tarea de nosotros era levantarnos cada dos horas y cambiarle la posición al otro lado. Y con ese gorro sí empezamos, pues es que el antes y el después. O sea, ya vamos en el después. Sí, sí. Miguel tiene 10 meses, ¿hace cuánto está usando el gorro? Él lo empezó a usar a los 3 meses, porque él no nació con la cabeza plana. A Miguel, porque hay niños que nacen con la cabeza plana. Sí, es una cosa de las que vamos a hablar con nuestro experto, que puede ser antes, durante o después del parto. Fue después que... Y básicamente por la posición al dormir. Sí. Y ya con el gorro, pues el cambio es total. Estamos hablando de un antes y un después con un cambio total, porque él era... El gorro, para los televidentes que se pueden estar preguntando, será parte de nuestra práctica hoy. Lo mostraremos, enseñaremos a ponerlo, pues nosotros no, la experta. Pero para aquellos que están como, ¿cuál será el gorro? Sí, hoy lo tendremos. Quiero preguntar por otros métodos, quizá un poco más frecuentes. ¿La almohada de lentejas? ¿Nunca? No, sí conseguimos una almohadita que es a los lados más rellenita y al fondo tiene, en la mitad tiene un espacio, pero esa almohadita tampoco le sirvió. Entonces, o sea, nosotros no encontrábamos mejoría, entonces ya le tuvimos que preguntarle a la pediatra y ya con el gorro que ella nos recomendó, sí, de verdad que se vio el cambio total. ¿Hasta cuándo se supone que va el tratamiento, pues, o el uso del gorrito? Pues inicialmente es como visual, uno empieza a ver el cambio, a notar el cambio y sigue usando el gorro, pero ya con la edad del bebé, ya el bebé no se deja el gorro. Entonces ya a esta edad nosotros le ponemos el gorro, pero él se lo quita. ¿Ni dormido? No, ni dormido, ni dormido, ya lo deja. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que con esta edad que él ya tiene, él ya se mueve mucho, entonces él ya duerme boca abajo y tiene la capacidad de voltearse solo. ¿Y ya como se sostiene? Se sostiene, está más tiempo sentado, duerme menos, porque es que cuando el bebé esté recién nacido, ellos duermen mucho, pero ya en esta edad ya ellos no duermen tanto. ¿Miguel fue un bebé de mucho coche? No. ¿Lo han paseado mucho en coche? No. ¿Usa frecuentemente el coche? Sí, pero cuando uno sale a lugares públicos para no tenerlo cargado, pues lo ponen el coche. Pero lo normal. Lo normal. No hay un abuso, ni duerme ahí, ni hace la siesta ahí, ni frecuentemente se mueve en el coche. No, que no. Lo que tiene son muchos coches en el vestido. ¿Ha sido, lo has alimentado tú, le han dado tetero? Las dos cosas. ¿Cuáles han sido sus hábitos? O sea, los hábitos de Miguel fue alimentación y ya tetero también, las dos cosas. Entonces, ¿tuvo en algún momento que ser evaluada tal vez la postura en la que la cogías para alimentarla? Eso también fue una de las recomendaciones de la pediatra. Una de las recomendaciones era cuando lo estábamos, siempre que lo estuviéramos cargado, o sea, alimentándolo, todo eso, que nunca hiciéramos una posición donde lo estuviéramos con la cabeza así, sino que siempre así, con la cabeza libre, para evitar cualquier tipo de presión. Yo decía al comienzo que lo que íbamos a averiguar, sobre todo muy importante con la experta, es más allá de ver la cabeza plana, ¿qué podría pasar dentro de la cabeza? ¿Te mandaron algún examen? ¿No pasó de ser una simple cabeza plana? ¿No afecta su desarrollo? ¿Qué aprendiste? A ver, no pasó de ser una simple cabeza plana. Realmente uno sí se angustia mucho, o sea, inicialmente cuando uno empieza a verlo, nosotros llegábamos a un lugar público y veíamos bebé de la misma edad y lo único que le mirábamos era la cabeza para poder tener un comparativo y preguntábamos y nos angustiábamos, pero la pediatra nos dio mucha tranquilidad porque el desarrollo, ella conoce a Miguel desde pequeño y ella le hacía el seguimiento normal, la curva de desarrollo era normal, su peso, su talla, su motricidad era normal, entonces por ese lado digamos que estábamos muy tranquilos porque no había otra cosa de qué preocuparnos y la pediatra nos dio mucha tranquilidad en ese tema. ¿Lo único que han hecho es el uso del gorro o hay, no sé, qué sé yo, masajes, posiciones, posturas, ejercicios, más bien de algún tipo de estimulación o algo que ayude? El uso del gorro y sí tener mucho cuidado con las posiciones. Ya ahora, como les digo, no, porque Miguel tiene 10 meses y Miguel se mueve perfectamente, él se queda sentado solo. Ya cambia de posición. Sí, ya se para, ya camina sostenido, entonces él solo ya cambia de posición. Digamos que el trabajo más disciplinado, por decirlo de alguna manera, era cuando tenía a los 3 a los 6 meses, porque fue el trabajo más disciplinado, porque él en sus siestas o por la noche siempre adquiría una misma posición y dormía más. Ese fue el tiempo importante entre los 3 y los 6 meses. Sí, sí, sí. Cuando salían a sitios públicos, ¿llamaba la atención? Pues la gente les decía, ay. Pues a ver, digamos que nosotros sí teníamos como, estábamos un poquito con prejuicios y inicialmente no lo queríamos motilar porque no queríamos que se le diera la cabeza tan plana y tan estirada, porque es que Miguel no tenía esta curvita acá, él era derecho y esto aquí era más alto. Entonces uno sí decía, uy, no, todo el mundo le va a mirar, le poníamos gorritos. Claro, uno como papá sufre bastante. Sí, uno sufre, la verdad que sí. Entonces, digamos que la parte más tranquila era que la pediatra nos daba la tranquilidad de que Miguel no tenía ningún problema, aparte pues de algo visual. Entonces, pero igual uno salía a la calle y uno sí le daba pena porque todo el mundo se quedaba mirando en la cabecita. Por favor, Miguel, recibamos esta llamada. Decí, Paola, bienvenida paso a paso. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Paola, mamá de Alicia, bienvenida. Primero que todo, los quería felicitar por el programa. Nos enseñan todos los días a todas las mamás y sobre todo a las primerizas como yo. Quería participar del tema preguntando, pues yo sé que estamos hablando de la cabeza plana, pero en mi caso, Alicia, tienes la cabeza como alargada. Quería saber, pues como de pronto ahorita con la experta, si hay alguna recomendación o algo para que nos indiquen cómo ayudar a que... Pues es como lo contrario, la cabeza no es plana, sino súper alargadita, como con un huevito atrás. Pero nació así, ¿no? No, como con el paso de los días se le ha ido como notando muchísimo más. Ella tenía la cabeza redondita cuando nació y ahorita la tiene como alargadita. Ok, Paola, te lo pregunto, pues porque sin ser la experta, este síndrome de la cabeza plana abarca todas esas múltiples formas que pueda tomar la cabeza según la posición que adoptan los niños. La derecha, de la izquierda, hacia arriba, en la parte de atrás. Entonces, unas quedan aplanadas, por supuesto, pero hay otras que según su posición, pues entonces se alargan. Otras que quedan como ovaladas. En fin, hay múltiples formas que pueden tomar las cabezas de los niños que están incluidas dentro de este síndrome de la cabeza plana. ¿Qué se sigue ahora que no se deja poner el gorro? ¿O qué ha dicho la pediatra? Bueno, la pediatra nos dice que la edad de Miguel ya permite que él esté en otras posiciones. ¿Y eso solo basta? Eso solo basta en este momento. Sin embargo, nosotros a veces le intentamos por la noche, cuando ya se queda dormido, le ponemos el gorro hasta que ya él se lo quita. ¿Pero eso solo basta? ¿El hecho de que cambie de posiciones basta para que se mantenga? ¿O se supone que la cabeza nuevamente toma su forma? Va a mejorar más, sí. ¿Sí? Se supone que la cabeza toma su forma completa, sí. Sí, porque ya no está en una posición única por largos periodos, sino que ya él se mueve mucho, él durmiendo en la cuna cambia de posiciones frecuentemente. Entonces, eso evita que la cabeza siga siendo más plana o que no vuelva a su normalidad. ¿Qué le dirías tú a las mamás ya después de haber pasado por este proceso? Porque, claro, yo decía ahora al comienzo, muchas habrán ya consultado, otras en este momento estarán cayendo en la cuenta de, ay, sí, mi bebé tiene la cabeza como deforme por algún lado y entonces... Yo que les diría que, de todas maneras, uno con un bebé, todas las inquietudes son válidas, todas las preguntas son válidas y están los profesionales expertos en estos temas que no se queden calladas, que pregunten, porque pueden parecer cosas obvias o que la gente le dice a uno, no, eso se le cuadra solo, no te preocupes, pero es mejor preguntarle a los expertos y seguir las indicaciones de los expertos, porque finalmente ellos son los que tienen la última palabra, digamos, en el tema de tecnologías, y yo sé que hay también unos cascos, ahora con el gorro que a nosotros nos sirvió mucho, pero ellos son los que le pueden decir a uno qué debe hacer, o sea, preguntar. O que vean paso a paso, ¿cierto? O que vean paso a paso. Muy bien, muchísimas gracias, una familia muy bonita, Miguel va muy bien, esa cabeza se va a poner redondita, redondita como una bolita de billar, él se ríe. Es más simpático. Mil gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por acudir, por generar identificación en otras mamás. Hoy hablamos del síndrome de la cabeza plana o plagiocefalia en paso a paso. Vamos a la pausa, aquí está el dato, en paso a paso. La campaña Dormir de Espalda, la cual fomenta que los bebés duerman recostados sobre su espalda para evitar el síndrome de muerte súbita del lactante, que fue tema de nuestro programa de más, ha salvado miles de vidas y a su vez ha generado cinco veces más casos de plagiocefalia posicional. ¿Por qué? Eso lo vamos a hablar ahorita con nuestro experto también, es el dato en paso a paso, ya regresamos. ¡Gracias! Fabi, Antonio, Juanjo y Juan, los juanes que nos tomaron mamar así, son nuestros modelos hoy invitados a paso a paso. Hablando de modelos, perdón, lo interrumpo, es que está bonito el color de su camisa. A mí me pusieron todo limoncito. Sí, está bonito, me gusta, me gusta. Ahí voy madurando lentamente, ahí voy madurando. Recuerden que nos pueden enviar sus fotografías y videos a paso a paso a telemedellín.tv y seguimos hablando hoy de la plagiocefalia o mejor, síndrome de cabeza plana en los dedos. Vamos a la línea, en la línea está Luz Amparo, la mamá de David y María Antonia. Luz Amparo, ¿cómo estás? Gracias a Dios a ustedes. Muy bien, ¿cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. No, pues súper contenta de volverme aquí a conectar con ustedes, que todos los días trato de ver el programa y cuando me quiero comunicar, no, imposible. Bueno, pero hoy lo lograste, ¿cómo van a esos niños? Luz Amparo. Sí, aquí estoy, muchas felicitaciones por ese gran programa, de verdad que me encanta y trato como de decirle a muchas mamás, vean el programa que es súper bueno, uno aprende muchas cosas, se da cuenta pues, bueno, de cosas que uno dice, ¿cómo eso? Sí, vean. Bueno, qué rico, qué rico que cada vez seamos más, que armemos una comunidad gigante en torno a la maternidad, la crianza de estos niños felices. Sí, qué rico. Cuéntanos. David, mi hijo tiene 12 años, él tiene, como decía la otra televidente, la anterior, mi hijo tenía pues como la cabeza así como huevito y me acomplejaba mucho en la cabeza de mi esposo porque, ay, que la cabeza como martillo, como huevo, como no sé qué, y era porque le gustaba dormir también de ladito y me daba como también el susto de acostarlo como boca arriba. María Antonia tiene un añito de 12 meses y David no nació así, David nació pues normal. María Antonia tiene hundido un poquito el lado izquierdo de la cabeza, pero fue por, pues por el nacimiento. Cuando nació, no sé si fue el médico, o sea, la gran duda pues que mi esposo y yo tenemos si fue el médico cuando la cogió pues y no se le ha podido como acomodar. Mi esposo me dice es que, vean la bebé, todavía tiene la cabecita como hundida. Yo trato como de no repararla mucho, como para no asustarme, pues cierto. Ya tiene un poquito el cabello más largo, entonces casi no se le echa de ver. Bueno, pues tantas dudas que despejar con nuestro experto hoy en Paso a Paso, así que muy pendientes y muchas gracias por comunicarte. Esperamos despejar todas las dudas que hoy puedan tener con el síndrome de la cabeza plana, la plagiocefalia, aquí está el experto. Llega Juanita Arriola, nuestra pediatra invitada hoy. Juanita, bienvenida a Paso a Paso. Hola, muchas gracias. ¿En este? ¿En el que quieras? No, pues en el este, en ese para que quema cerquita de Mónica, para que le cuente los secretos. Juanita, bienvenida. Muchas gracias, gracias por invitarme. Empecemos por el principio, Juanita, ¿de qué estamos hablando? Pues si uno así, como popularmente, dice, ay, si tiene la cabeza aplastada por un lado o atrás, o tiene cabeza de huevo, como lo han dicho los televidentes, o cabeza de martillo, en fin, uno le ve múltiples formas. De papaya. De papaya y de todo lo que se le pueda parecer, pero realmente o su definición técnica, la plagiocefalia, síndrome de cabeza plana, y todos los nombres que mencionó Leo, ¿a qué hace alusión? Sí, entonces la plagiocefalia es simplemente una cabeza que tiene o un pedazo plano o está asimétrica, ¿cierto? Asimétrica. Ya lo que dijo Leo de la escasoescafocefalia o la braquicefalia es que el escafocefalia es simplemente más alargada y la braquicefalia es como ancha. Pero también tiene que ver con la forma. Sí, claro. ¿Con el fondo? No, 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 vamos a hablar todavía del fondo. De la forma netamente, ¿qué la produce? ¿Qué produce? ¿Cuáles son las causas de una cabeza plana o de una plagiocefalia? Es multifactorial. Uno, lo pueden adquirir desde el útero, embarazos múltiples, porque están más estrechitos en el vientre materno. ¿Tiene que ver con la posición? Sí, se pueden moldear. Otro, el canal del parto, el canal vaginal es muy estrecho. ¿Qué es lo que pudo pasarle a la llamada anterior? Exactamente, el canal vaginal es muy estrecho y para eso es que son esos huesos que son maleables, por decirlo así, entonces ellos se van acomodando para pasar, entonces no hace con alteración. Ahí se les deforma un poco. Sí, ahí se les deforma. Y ya las otras cosas. Uno, que sean prematuros. Pues ya las causas como extraúten, que sean prematuros. ¿Pero por el hecho de ser prematuros o qué hace de la prematurez? Sí, porque son más blanditas el cráneo, por decirlo así. Bueno, la posición, definitivamente la posición sí es fundamental. La posición que los dejan más boca arriba, más frecuente en el segundo hijo. ¿Por qué? Más frecuente en el segundo. ¿Por qué? Sí. Porque uno está más ocupado como mamá. Con el otro. Exactamente, el otro se queda más acostado mirando más para arriba, ¿cierto? Vea usted. Es un buen indicador en el que uno puede pensar. Más en varones que en mujeres. Más en varones. Sí. La mujer es más cabecidura, ¿cierto? Yo creo. Un poquito, la mujer es más cabecidura, la mujer es más cabecidura. Eh, de sacar una. No, yo, es que no tiene su razón, desde chiquita, desde chiquita. Y todos aplaudiendo aquí. Maldita. Es que estoy quedando salida al camarógrafo para que le vean la cabeza a la cara. Era, era, era. Entonces, más en hombres. Más en hombres. 60% contra 40%. 60% contra 40% y no hay una razón determinada, ¿no? No se sabe. Quizá por el look. Que se note más, a que realmente suceda más. No, porque en realidad esos son estudios que han hecho niños chiquitos que no tienen pelo. Ok. Entonces, bueno. Pero lo más sorprendente es que en la población normal, el 20% de la población tiene, pues, continúa con la cabeza plana. Porque no se adoptaron conductas. Yo, venga. Venga, muestra en la cabeza, sí. Porque. Siempre le hicieron salir, hermano. Antes de empezar el programa. No le pusieron el borrito. Mire mi cabeza. Vamos a hacer el análisis de la cabeza. ¿Qué pasa, Euskiano? A ver, hermano. Euskiano no le hicieron nada en la cabeza. Y mire, mire. Si pueden hacer la toma perfecta. Él tiene la cabeza bien planita. La verdadera plagio se falla. ¿Hasta qué edad se puede correr? Con Euskiano no podemos hacer nada. Le compramos un casco. Corro, corro. Le compramos un casco. ¿Por qué? Porque si ustedes saben que los huesos de la cabeza son sueltos para el canal del parto y para que el cerebro pueda crecer. Sí. Pero esos huesos se deben juntar, ¿cierto? Se fusionan. Y eso sucede más o menos alrededor de los seis años completo. Pero entre los 18 meses ya uno ya ve que ya no... Los de este hombre ya están fusionados. O sea, que hasta los seis años hay una posibilidad de corregir. No, hasta los 18 meses. Hasta los 18 meses. Pero se puede decir que hasta los seis años uno podría medio moldearlo, pero los tratamientos se usan hasta los 18 meses. Aprovecho este momento para transmitir esta pregunta. Quizá ya la resolvimos, pero podemos ahondar un poquito y es, ¿hasta qué mes se le puede colocar la cabeza plana a un bebé o es solo los primeros meses? O sea, hablamos de corregirla en los primeros meses. También pasa en el caso contrario, que es la pregunta de Lina Álvarez en nuestras redes. Sí, Mónica. Lo más frecuente es en los primeros seis meses. Parece ser que el periodo donde más aplanamiento cefálico hay es entre la semana dos y cuatro posnatal. O sea, ahí es donde la mayoría se moría. ¿Alguna razón? No. Está más maleable o el niño está un poquito más dormilón, por decirlo así, que al principio, ¿cierto? Yo no sé si ustedes se acuerdan, quizá algunos televidentes ya nos acompañaban desde eso cuando hicimos el programa de labio y paladar hendido, que nos explicaron que los estrógenos que adquirían los bebés, o pues por lo menos el cuerpo y el desarrollo de su cavidad ósea en el útero, aún estaban muy latentes durante los primeros meses y eso hacía que de cierta manera fuera moldeable algunas estructuras del cuerpo, en el caso concreto que estábamos hablando del labio y paladar hendido, haciendo alusión a que entre más temprano se atendiera el problema, pues más fácil de corregir era. Pasa lo mismo, entonces es más o menos lo mismo. Entre más temprano lo encontremos, pues más fácil lo podemos corregir y lo más importante es la prevención, definitivamente pueden haber cascos, gorros, de todo, pero lo más importante es educar. Antes de que hablemos de la prevención y por supuesto lo que todas estamos esperando y es qué hacer para que esto no ocurra, ¿hay estadísticas que hablen un poco de cuánto se presenta, en qué número de bebés? Sí, Leo, Leo ahorita mostró que la Academia Americana de Pediatría a partir de 1992 dijo todos los niños deben dormir boca arriba, ¿cierto? Por el riesgo de muerte súbita, eso nos daba... ¿Y así deben dormir? Sí, siempre boca arriba y ellos instintivamente voltean la cabecita, ¿cierto? Claro, porque ahorita la televidente que nos llamó nos dijo es que a mí me da miedo que dormiera boca arriba y yo lo acostaba de lado y también tuvimos programa de muerte súbita y efectivamente hay que dormir boca arriba, hay que tratar es de evitar la cabeza plana, pero lo de boca arriba no cambia. Sí, lo de boca arriba no cambia. Antes del 92 teníamos una incidencia de uno por cada 300 nacidos vivos, ¿cierto? Eso se duplicó y se fue duplicando, duplicando, duplicando cuando empezó esta nueva técnica y se aumentó hasta el 600%, es decir, que en este momento uno de cada dos niños tienen algún cabeza plana, pues algún pedacito de cabeza, algún grado. De asimetría. De asimetría o cabeza plana o plaguicefalia o escasopoicefalia, ¿cierto? Uno de cada dos niños, es bien alto. O sea, el 46.6% para ser exactos, un estudio hecho en Canadá en el 2013 que fue muy grande, encontró que el 46.6% de los niños tienen algún grado de asimetría o cabeza plana. Ahora entonces la pregunta que teníamos aplazada, si eso debe ser así bajo ningún motivo, ni siquiera la cabeza plana, uno debe dejar de acostar a los niños boca arriba, es como deben dormir. Siempre deben dormir. ¿Se puede evitar? ¿Hay maneras de evitar que no tengan la cabeza plana producto de su dormida boca arriba? Sí, hay muchas maneras. Uno, cambiarlos de posición cada dos horas. Pero cambiarlos de posición siempre boca arriba. Sí. Ok. Siempre boca arriba. Cambienle la cabeza del otro lado. No pongamos rollitos, no pongamos rollitos así porque se pueden asfixiar. Ajá. Ni cojines, ni almohadas. Ni cojines, ni almohadas. ¿Funciona un día acostarlos con la cabeza a este lado, al otro día a este lado, ¿cierto? Eso te iba a decir también. Rotarlos como la cuna. Rotarlos, mover la cuna. ¿Por qué? Porque el niño queda mirando siempre al mismo bombillo. Ajá. Entonces ahí ya empieza el aplanamiento en cierta parte. Detalles tan pendejos, entre comillas. Vos, el del cambiador. Estamos cambiando al niño, pongámoslo al revés. ¿Para qué? Para que el niño te mire o así o así. Eso simplemente ya, con eso tienes. La alimentada. Tratar de que no, cuando lo estemos alimentando, que no haya como un apoyo, como dijo Luz, que le puse a ella, el apoyo de la parte del occipucio, que es la parte posterior, que no esté acá, sino que, que, como más o menos blanco. Sí. ¿Más o menos? Más o menos. Ajá. Listo. Hay otra cosa que sacó la Academia Americana de Pediatría que se llama el tummy time. Tummy time es el espacio para estar boca abajo, digamos así, de barriguitas. Sí. Siempre bajo supervisión, ¿cierto? Siempre con un adulto. Entonces, es empezarlo a poner todos los días, de a poquito, en la barriguita. Y lo poniendo, y lo poniendo. Boca abajo. Sí, boca abajo. De manera que ese ejercicio, ese esfuerzo que tiene que hacer él, digamos, de lo que va fortaleciendo el cuello también. Sí, exactamente. Y leí por ahí como de unas almohadas especiales con un orificio, las almohadas de lentea. Yo, es que me estaba tocando y yo creo que mi mamá me puso una almohada con garbanzos porque yo me siento como una asco de aquí, yo no sé. Bueno. Eso sí funciona, existe, es verdad. Porque a Usquiano le pusieron una almohada de cemento. Eso es como más de mitos. Le echaron la plancha. La plancha. Eso es más como de mitos. Y la verdad, no se debe poner almohadas por el riesgo de muerte súbita. Ningún tipo de almohada. Ningún tipo. Y la de lentejas, hay unos reportes sobre Aspergillus, que son unos hongos que les pueden dar a las tales lentejas. Pero, ¿cuál es el fundamento? Que sea una de lentejas y no de garbanzos. Ah, no, eso es lo mismo. Yo creo que es lo mismo, pero es simplemente que no tengan ninguna cosa con la que ellos se puedan asfixiar. Listo. ¿Pero por qué dicen que sirve? ¿O por qué puede ser? No, mito. Pues quizá porque es maleable. Maleable, sí. Entonces no es algo plano que pueda darle la forma. Pero ni la del huequito acá, no. Es peligroso. Además, donde se reviente una almohada de lentejas, imagínese esos granitos por ahí. O se puembran para aspirar. Sí, exacto. Sería bueno de lentejas, pero cocinar las lentejas. Para que vayan iniciando la alimentación complementaria. Hay múltiples formas, como lo decía la doctora, que pueden adquirir las cabezas según la posición en la que se acuesten, se mantengan. El coche también es otro de los factores principales. Sí, el coche, las sillas del carro, tratar de no ponerlo, pues de estar lo mínimo en la silla del carro, pues que llegamos a un sitio y los dejan en la silla del carro ahí acostados otra vez. No, entonces sacarlo, cargarlo, tenerlo sentado, ponerle la mano adelante y atrás en el tórax, que suelten el cuello. Hay muchos mitos del cuello, que es que no le pueden soltar el cuello. Si usted tiene una buena, pues lo puede coger bien, el niño perfecto sostiene su cuello porque todo esto viene hasta acá, son los paraspinales. Y ponerlos boca abajo definitivamente es un reto para los papás, ¿no? La mayoría de los niños no les gusta estar boca abajo, pero es lo más recomendable, ¿no? Sí, y en realidad se debe hacer 30 a 60 minutos del día, lo que pasa es que como nos han educado que no, boca abajo no, el niño ya no está acostumbrado, lo vamos haciendo un minuto hoy, mañana dos minutos y así, y lo vamos haciendo y eso le va a mejorar todo el esterno. Pero es boca abajo no dormir, mientras esté despierto es genial que les jueguen, que estén ahí supervisando, como lo dijo la doctora. Decía yo lo de las múltiples formas de la cabeza, haciendo alusión, por ejemplo, a la llamada ahora que decía, no, la mía no la tiene aplanada, sino que es como un huevito. Tenemos imágenes que nos trajo justamente la doctora para que nos explique o conozcamos las diferentes formas que pueden ir tomando las cabezas según las posiciones. Ahí están, doctora, usted que las conoce. Listo, entonces vamos a ver, pues la primera línea es el normal, ¿cierto? Entonces tú vas a mirar, estas fotografías me parecen muy importantes para las mamás. Porque pueden evaluar, listo, yo le veo alguna cosita, voy a consultar. Porque siempre, siempre que vean algo raro, consultar. Entonces la normal es una cabeza redondita, uno le toma una medida, más o menos, ay, me pueden pasar el bebé. Sí, claro. El bebé rosa. Ya lo traigo. Nos traen el modelo, mientras la doctora va explicando acá. Ah, se queda ahí. Ahí vemos las imágenes. Entonces la primera hilera es una cabeza absolutamente normal. ¿Eso no tiene nada que ver con la genética? No, no necesariamente. Pues acuérdate que el canal del parto también lo va a moldear. Entonces eso es importante. Entonces tenemos que tomar la medida del ancho de la cabeza, que el ancho de la cabeza debe ser un tercio, pues no debe sobrarnos más de un tercio hacia la longitud. ¿Se alcanza a saber? Listo, entonces más o menos. O sea, debe ser igual. No, este es el ancho, ¿cierto? Este es el ancho. Debe ser mayor, pues un tercio nos debe sobrar acá. Bueno, si es muy achatada, entonces vamos a ver una cabecita chiquitica. Sí, sí. Listo. Volvemos a las imágenes. Vamos a la segunda hilera, entonces. Listo. Entonces, eso siempre, mirarla desde arriba, le vemos que la cabeza sea redondeadita. Le vamos a mirar la implantación de las orejas que estén simétricas, porque dependiendo si es la plagiocefalia o la brachicefalia, las orejas van a estar asimétricas. Que puede haber una más bajita que la otra. Sí, claro. En la plagiocefalia uno le va a ver también de frente, va a ver que la carita, esa es la tercera hilera, la carita se ve más pequeña como que el resto del cráneo. Sí. Cierto, se ve como una carita chiquita con una cabeza muy grande y unas orejas, los lóbulos de las orejas muy prominentes. Listo. Y la otra es el escafocefalia, que es horrible decir, en la cual son esos niños que duermen mucho de lado, entonces sí ven que se moldean como una torre. Sí, claro. Y se llaman incluso torricefálicos. Listo. La otra cosa es que los podemos evaluar desde por debajo y desde por debajo, pues mirándolos, así. Como así, desde el mentón. Entonces uno le va a ver en el mentón y le va a ver los ojos que estén a la misma altura porque en el plagiocefálico va a estar como así, ¿cierto? Va a estar un ojito más caído, los cachetes van a estar a la misma altura y la frente en el plagiocefálico está como de lado. Listo. Esas son como las formas. Esas son como las formas que uno tiene para ver si su niño está bien o no y si está alguna cosa, si encontramos alguna cosa mala, a consultar. Digamos que en este momento, pues en lo que hemos hablado del programa, hay varios tips para que los papás en este momento detecten si tiene por algún lado el síndrome de la cabeza plana y qué hacer en caso tal de que lo tengan. Ellos pueden empezar a jugar con todo lo que has dicho, a voltear la cuna, a voltear los niños de posición. ¿En qué momento realmente preocuparse? No, pues de preocuparse, preocuparse, siempre hay que consultar. Yo pues me parece importantísimo. Cualquier aplanamiento hay que consultar. O sea, no es normal. Esto no es normal. Dentro de la abundancia no es normal. No es normal porque puede tener su significado y tú lo puedes ver muy normal como mamá, pero en realidad no sea tan normal. Ahí está la habladura. Bueno, y la otra cosa es que hay unos estudios que han demostrado, muchos estudios que han demostrado que algunos de estos niños con plagiocefalia pueden tener alteraciones cognitivas, académicas, incluso de estabilidad, más adelante. Ok, era otra de las preguntas obligadas y propongo que ahondemos un poco más en esta respuesta después de esta pausa para mensajes institucionales. No sin antes escuchar nuevamente las recomendaciones que nos trae esta que ama ser mamá, nuestra asesora desde el despacho de la primera dama. Aquí está Caro Hernández y su mamifiesto. Ser papás es aprender a tomar grandes decisiones. Desde qué marca de pañales usar, qué tipos de juegos, pediatras y qué instituciones educativas nos acompañarán en el proceso. Pero la decisión más importante es la de mantenernos presentes para nuestros niños, sanar nuestros miedos, perdonar nuestra historia para no proyectarla en ellos. Ser consciente de que este es en realidad el rol más importante de la vida, acompañarlos a crecer felices. ¡Bravo, Samanta! Desde aquí también te aplaudimos en Paso a Paso y seguimos hablando con Juanita, nuestra experta de hoy acerca de la cabeza aplanada. Me quedé con la inquietud de lo que mencionó Mónica, de qué consecuencias puede tener ya en el aspecto cognitivo realmente. Más allá de lo estético, sí, realmente. Más allá de lo estético, pues obviamente lo estético también, entonces es importante. Sí. Pero aunque hace falta más estudios, hay un estudio, por ejemplo, muy grande, que se hicieron en Alberta y encontraron que el 39% de estos niños tenían algún grado de alteración o cognitiva o motora o del lenguaje respecto al 6% de la población general. O sea que le empieza uno a llamar la atención y entonces a consultar. Y la otra cosa que les quería decir y me faltó ahora decirles, es que a estos niños puede que usted le vean una cabeza plana, pero puede ser otra cosa, puede ser una cráneo sinostosis. ¿Qué es una cráneo sinostosis? Es que las suturas del cráneo se pegan y el cráneo no deja crecer, es por una alteración, es unos síndromes, y el cráneo no deja crecer el cerebro. Entonces el cerebro trata de crecer y el cráneo no lo deja. Y esas conductas, y esas patologías hay que manejarlas con cirugía y con otras cosas. Decía una de nuestras llamadas que me ha parado otra pregunta, es que creí en los papás que puede ser el doctor el que puede haber ocasionado al momento del parto, esa lesión o esa deformidad en la cabeza, a veces por el uso de forceps también se puede ocasionar esto. Las chupas, el forceps, la tracción. Pues cualquier cosa que ejerza presión. Pero lo normal es que los del canal del parto vuelven y se reacomodan. Los que son por cesárea no... Salen rellitos bonitos. Tengo preguntas en redes, dice Laura Osorio. Buenas tardes, mi niña le descubrieron cabeza plana, al lado derecho, al mes. Me dijeron que debía acostarla hacia el lado izquierdo. Llevo dos meses y sigue plana. Ya tiene tres meses. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cuánto tarda ese proceso? Entonces ahí podríamos... Tiene dos meses, ¿verdad? Sí. Podríamos implementar el gorrito. Llevo dos meses. Hacerle toda la terapia. O sea, tiene tres meses. Tiene tres meses. Hacerle toda la terapia, de mover todo lo que hablamos ahorita y ya se podría usar el gorrito. O sea, que quieta ahí, que ya vamos para la práctica. Dice Ani Gores, ¿este problema puede ser hereditario? Hereditario. No hay mucha, mucha información en la literatura. Esperanza Mora dice, felicitaciones por el programa. Quiero saber que si no se trata el síndrome de cabeza plana, ¿qué pasa? Por eso, entonces es lo que hablábamos, que puede haber alguna alteración o cognitivo de lenguaje. Al corregirlo, esas alteraciones... Mejoran, porque es que si tú estás haciendo presión sobre el cerebro por la cabeza plana, no sabemos cómo está la presión intransiva, la cerebral y cómo está haciendo eso en las neuronas. Dice un saludo desde Garagóa, Boyacá. Muchas gracias. Dice Luisa Fernández, buenas tardes, paso a paso. Mi hijo Miller de tres meses, a su lado izquierdo, lo tiene un poco plano. No sé si tiene ya que ver con el parto. Fue con ayuda de esforceps. Muchas gracias. Pero independientemente de la razón por la que sea, hay que actuar. Hay que actuar. Hay que consultar y empezar a hacer los movimientos que hablamos. Muy bien. Antes de irnos a la práctica, recibamos a Carolina, mamá de Celeste y Juliana. Bienvenida paso a paso, Carolina. Hola, muy buenas tardes. Yo tengo una preguntita para la doctora. Yo tengo una bebé de 15 meses. Ella, pues, se le ve la cabecita redondita, pero en la parte occipital, yo le siento un huesito como salidito. ¿No altera la forma de la cabeza o si alcanza a...? No, aparentemente, pues, no se ve. La cabeza es redondita. Sí. Pero, pues, cuando la estoy bañando, le toco la cabecita, se le siente el hueso occipital, pues, como salido. Una especie de chichoncito de... Pero es a los dos lados del occipital, es como entre los dos laditos, debe tener sus dos prominencias, ¿o no? Es en la mitad de la cabeza. En la mitad de la cabeza. También ahí puedes ver que hay otra prominencia y es normal. Pues, es que así es muy difícil. Sí, sí, sí. Ahí, o sea, es atrás, en toda la mitad de la cabeza. Sí. O sea, ahí no hay como... Pero es más como... No, es más como anatomía, me pareciera. Pero igual, pues, vale la pena que cuando tenga su consulta, su cita de crecimiento y desarrollo, pues, que la hagan evaluar. Pues, bien, vamos entonces a la práctica para que veamos lo del gorro. Yo sí quiero saber cómo es. Si este sí es el gorrito, si va, sí, porque aparece un soldadito romano. Bueno, este es un gorrito. Este es para pacientes hospitalizados más que todo, porque por acá se pasa la sonda nasogástrica, el oxígeno, pero en realidad lo que sirve es este cosito que tiene de algodón. ¿Qué hace? Que yo si acuesto a mi bebé sobre este lado, aquí me va a quedar flotando este pedazo de la cadena. Y a las dos horas yo muevo, entonces este lado de la cabeza queda flotando. O sea, se ve obligado a turnarse. Exactamente. Eso para corrección, ¿cierto? Para prevención. Pero cuando es para corrección, este tulundroncito de algodón se pone sobre la parte plana que uno tiene, ¿cierto? Y entonces eso evita que siga haciendo aplanamiento más severo, como completo en toda la placa del hueso. ¿Alguna instrucción para ponerlo? No, es muy fácil, es muy sencillo. Este pues es, no le miren los pintados de los niños, simplemente se hace acá, se ajusta, se lava en la lavadora, secadora y chao. Eso pues a simple vista pareciera muy fácil de hacerlo, cualquiera mamá modista de ir a la casa, pues yo hago eso muy fácil. ¿Tiene alguna cosa científica elaborada? Más o menos, porque es que si tú ves, tiene que tener como una angulación importante que hace que haga un buen apoyo. ¿Y dónde se consiguen esos gorritos? ¿Dónde los pueden averiguar las mamás? Esos gorritos los vendemos en el consultorio, el teléfono es 532-2732. 532-2732. Ahí queda pues entonces el teléfono de la doctora para que averigüen el gorrito. Hay otras opciones, quizá un poco más costosas, esta es bastante económica. Esta es muy básica, se usa más o menos hasta los, yo diría que hasta los cuatro o seis meses. ¿Se empieza a ver resultados al cuánto tiempo de uso? La primera semana. ¿De una? En la primera semana vas viendo resultados. Lo otro es que hay otras técnicas, pero ya serían los cascos, las ortesis. Que es algo más costoso. Que son muy costosos, más difíciles, porque tienen que hacer como una medición tridimensional de la cabeza. Ya es algo como más engorroso, ya cuando la cosa es más delicada. Y por lo tanto más específico, más especializado. Es recomendado además por el médico, supongo yo. Exactamente. Y esto es una medida muy básica, preventiva y correctiva. Mensaje final. A simple vista pudiera parecer algo estético, pero tiene implicaciones entonces en el desarrollo cognitivo, motriz de un niño. Así que a tomar cartas en el asunto. Cuanto antes mejor, mucho más fácil de corregir, que tienen sus estructuras bastante blandas todavía y se dejan moldear. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Mónica y Leo. Gracias. ¿Le quedó claro? Clarísimo, clarísimo. Bueno, hay que estar muy atentos con eso. Mañana... Sí, de ahí el problema de Yuskianos. Pero los yuskianos... No, lo corrigieron. Yo no sé si... Eso a veces lo corrigen a uno en el colegio a punta de calvazos y eso, pero a otros no les funciona, a otros no les funciona. Mañana, paso a paso, tendremos otro tema muy especial y muy bonito además, sobre todo hablando de adopción. Sí, hay un programa muy bonito en la cárcel de Pedregal donde usted puede ayudarle a la mamá interna con el niño durante un periodo de tiempo. ¿Cómo hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Incluso si usted se ha planteado muchas veces querer ser mamá y le da como susto, puede ser un periodo de prueba bastante retador que lo pone, como dice la sección de nuestro programa, la práctica en vivo. ¿Cómo hacerlo? ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el trámite? Además, buen comienzo, opera allí un jardín infantil, ¿cómo es el proceso con todos estos niños que nacen en la cárcel o que nacen fuera pero su mamá luego es interna? En fin, tantas cosas que hay que respetar. Para que los niños sean solamente presos del amor, básicamente. Muy bien. Ese es el tema de mañana, nos vemos en paso a paso. Muchas gracias de nuevo a ustedes por sintonizarnos, mañana repetición a las 7 de la mañana. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!